se les cae la marcha que van a hacer ni modos a esta derecha conservadora el diecinueve de mayo a las nueve de la mañana van a llevar a cabo su marcha su marcha pedorra y que querían hacer desde cuando quieren desestabilizar a México querían hacer una jugarreta en contra del presidente eh Claudio quien organiza esta marcha dice vamos a llevar nuestras banderas el presidente dice no valen la pena hasta los traidores son mexicanos el presidente López Obrador tundió el día de hoy a esta derecha conservadora la bandera es de todos hasta de los traidores a la patria lanzó el presidente sobre el plantón del del CENTE espera que deje su protesta vamos a ver. Creo que sí y ojalá y los de la CENTE este pues se resuelvan dejar su protesta para evitar provocaciones pero también estoy seguro que si deciden quedarse van a actuar de manera muy responsable porque son muy responsables los maestros las maestras y nosotros respetuosos del derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos somos libres y también para los este del bloque conservador que este están dale y dale y dale que les quitamos la bandera no 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 la bandera es de todos hasta de los traidores bueno eso fue parte de lo que dijo el presidente Xochitl le respondió al presidente usted será el traidor a la patria porque traicionó a la patria él traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia es un presidente que saludó a la mamá del chapo es un presidente que saludó a los delincuentes supongo que en Mariraguato las siete veces se fue y es un presidente que liberó a hoy si hablamos de traidores a la patria pues tendría que ponerse en el primer lugar por saludar a la mamá del chapo dice bueno si el bueno aceptando sin conceder si por saludar a la mamá del chapo eso lo hace delincuente entonces Xochitl Galvez que visita cada 15 días digo cada semana digo cada tres días entonces ella que es bueno se les cae el montaje a mí lo que me parece interesante otro punto a resaltar es que pues los de la gente ya anunciaron la reubicación del plantón y se dieron ante la marea rosa no por petición del presidente Andrés Manuel López Obrador sino porque ellos consideraron que así fuera no pues a mí me gustaría que estuvieran los los maestros también Albino ahí no se preocupen entre hagan bulto para que se vayan a ver gancitos estos sinvergüenzas del prianato se les cae su marchita pedorra van a tener la bandera pero eso sí aunque tengan la bandera son unos traidores a la patria unos entreguistas entregaron millones a Iberdrola a Repsol gachupines y todavía vienen Albino y dicen hoy nosotros somos los mexicanos de primera no hay mexicanos de primera ni de segunda ni de tercera mexicanos a secas nada más que unos son traidores y esos son ustedes que representan al uno por ciento que concentra la riqueza en este país que son los políticos corruptos y por supuesto la cúpula dominante como Claudio X González entonces hablando de esto se les cae el teatrito se les cae su marcha pedorra su marcha guanga para abordar este tema del maestro Albino Córdoba te saludo con mucho gusto agradezco que compartan que le den manita arriba y se suscriban a este canal hola Iber Alejandro un saludo a todos ustedes amigas y amigos bueno es que ya no tienen nada que perder son gritos desesperados Xochitl Galvez pues ahí aparece en un evento que otro se ve demacrada triste ojerosa y sin ilusiones la marcha esta que le están organizando debe ser el cierre de campaña pues es el evento más fuerte que puedan tener dice el presidente si traidores a la patria y le cayó el saco y sale a decir no es que el presidente entregó a la delincuencia organizada oigan pues que no está preso García Luna allá en Nueva York y que fue funcionario de Felipe Calderón que no es García Luna el detenido en Nueva York y no por precisamente por vender piñas en la plaza sino por sus nexos en este caso nexos directos con bandas delincuenciales el chap para no ir tan lejos y Xochitl Galvez pues ya lo que diga es otra ocurrencia el presidente aguantó una campaña de millones de votos millones de votos millones de votos para decir que el presidente es narcopresidente el presidente les ha dicho hasta la saciedad saque pruebas no es que saludó a la mamá del chapo saquen pruebas esa no es ninguna prueba y luego sale Víctor Hugo Sondón un panista que está en el INE con una foto donde está detenido Ovidio oye pues esa detención la realizó el gobierno de la cuarta transformación o sea son no sé si llamarles pendejos o en una competencia de pendejos perderían por eso mismo Xochitl Galvez se siente que dice habla de la delincuencia oiga usted enfrenta tres carpetas de investigación por corrupción está metida hasta los huesos en el en el asunto de la casa esa casa roja aparte de tranzas inmobiliarias no está limpia Xochitl Galvez bueno en un programa de los periodistas de Álvaro Delgado y de este Alejandro Páez Varela acudió un una persona que le secuestraron a su mamá y señala Xochitl Galvez que fue era el gancho para que pudieran ellos operar en los secuestros debe ser investigada cuando antes esa es otra rayita más al tigre esas son esos son actos delincuenciales brutarga el presidente que le pueden comprobar que le pueden comprobar no es que es traidores a la patria son los que entregaron a la delincuencia pues entonces traidor a la patria Genaro García Luna Felipe Calderón Ricky Ricky Canallín Márgara Margarita Zavala Lili Telles y le puedo seguir hasta el infinito son las listas muy largas bueno Alito Moreno Manlio Fabio Beltrones le sigo Marco Cortés todos ellos son traidores a la patria porque se han generado redes de complicidad para hacer lo que les dé su gana con este país esos son los traidores a la patria que el presidente le entregó a la delincuencia organizada del país pues saquen los datos bueno esta novelista cómo se llama Iber Alejandro muy famoso cómo Anabel Hernández no pues está claro que está patrocinada por la DEA verdad si eso sí ya está claro y bueno están bueno ya no quieren que se hable del cártel inmobiliario como ahí tienen al cártel de las linchas en los institutos electorales en el en el mismo INE está la banda de las linchas y en los pues en los institutos locales tienen lo mismo pues el león cree que todos son de su condición ya tenga más respeto Brutarga de todas maneras con todo y lo que brame 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 con todo lo las tonterías que digan no van a ganar bueno ojalá y ganen pero para su caso y luego se viene lo mejor investigaciones de plan no yo quisiera que Alito Moreno no tuviera una senaduría una diputación pluri es más porque le van a dar a Ricky Riquín Canellín una pluri no la debieron haber aceptado no tiene residencia en este país pero como está el cártel de las linchas y luego que la marcha de la marea rosa pues ya sabemos que son los trabajadores del poder judicial ya sabemos que son los empleados de los grandes machuchones del billete que los mandan a marchar pero el pueblo el pueblo de México ya sabe por quién va a votar el 2 de junio así es que se les cae su marchita pedorra a este frente guango de derecha que me encanta la definición porque son laxos flojos mentirosos y no nos van a contar las muelas de lo que ha pasado en este país puesto que somos personas que hemos vivido como invisibilizaron a los mexicanos y a las mexicanas que hicieron lo que quisieron bueno con qué vive por ejemplo felipillo y y peña nieto ayer españa o sea dinero así nada más de ganar el sueldo del presidente eso no les daría para tanto tanto saqueo y verdola pero bueno no sólo fue y verdola está también en el tiempo del de chente fox oceanografía en el chente en el caso de peña nieto el que les hizo la casa blanca si se acuerdan bueno cedillo con los ferrocarriles y luego se los llevan como empleados y luego esta es la marca bueno bueno muy bien brutarga así síganle así como va al fin y al cabo ya lo que dice la brutarga es como que como que nadie no dijo nada iber alejandro así es es este ha de ser familiar también de bueno así es familiar de genaro garcía luna no porque su prima así son primos primas y son primos son primos este pues sí anda igual que margarín flazabala cantinfleando no que los traidores el traidor es el híjole se mordió la lengua a la señora claramente le hablamos de la casa roja su hermana que es este una delincuente confesa que ella la visita saluda a una delincuente pues bajo la lógica de xochitl galvez pues ella también es delincuente el vino nada más que solamente miran la viga la paja en el ojo ajeno y no miran la viga en el propio entonces eso es lo que le pasa a xochitl galvez como entregaron el petróleo como querían entregar el litio como desestabilizaron comisión federal de electricidad a ahora hay apagones es culpa del presidente hubo apagones en eeuu dejaron a más de un millón de personas sin luz también es culpa del presidente no o sea hay que ser congruentes con lo que dicen y con lo que se hacen entonces es increíble la crítica inverosímil pero además lo que aquí predomina son las faltas de propuesta no tiene propuesta alguna y si su cierre de campaña va a ser en el zócalo capitalino con un montón de acarreados con mucho dinero de por medio esa es la derecha sin vergüenza al vino córdoba con eso termino mi comentario bueno y una derecha que sabe lo que va a pasar el 2 de junio que están pidiendo un voto por el amor de dios es decir una derecha por diosera así tal cual así es al vino y pues bueno vamos a terminar esta transmisión en vivo donde nos vemos adiós